MIGITOTI influenza Qoge matomito tigan Sekań to von mi oć jake saty koloney nami ki sekań do mi oć jake Saludamos al señor Sebastián Morales Torres Hasta Guatepe, pueblo Saludamos al señor Sebastián Morales Al señor Sebastián Morales Al señor Sebastián Morales Aguatepe es un pueblo muy bonito de verdad Ahí nacieron mis abuelos y mis padres que hoy no están Mis abuelos y mis padres ahorita en el cielo están De acuerdo de sus consejos que hoy me sirven de verdad De acuerdo que me decían respeta y te respetará Los consejos de mis viejos en mi mente siempre estarán Saludamos para la señora Sebastián Morales Hernández Y su querido esposo Felicio Santos Hasta Brooklyn, Nueva York Aguatepe es un pueblo muy bonito de verdad Ahí nacieron mis abuelos y mis padres que hoy no están Mis abuelos y mis padres ahorita en el cielo están De acuerdo de sus consejos en mi mente siempre estarán Ya me voy, ya me despido, pero pronto volveré Yo volveré a mi pueblo tierra donde yo nací Y también el saludo para Video Filmaciones Martínez La Chichirco Guerrero ¡Suscríbete al canal!